Buenas y bienvenidos a mi canal espero que se encuentren excelentemente bien en esta oportunidad les quiero traer un video acerca de la PetroAT la PetroAT ha tenido una nueva actualización y bueno en este video se la quiero presentar para ello lo que tenemos que ir a la Play Store una vez allí buscamos aquí bueno en mi caso la tengo predeterminada y seleccionamos la que dice PetroAT Infinity Software Factory seleccionamos esta como veis ya yo la tengo instalada y me sale la opción de abrir una vez que la seleccionen y la instalen le van a dar aquí abrir y una vez que están dentro les aparece esta pantalla en donde les pide el correo electrónico y contraseña colocamos el correo y colocamos la contraseña luego de esto le damos acá donde dice iniciar sesión y nos va a pedir que seleccionemos el tipo de autoindicación en este caso te da dos opciones te da vía correo electrónico y mensaje de texto o vía doble factor te voy a utilizar la primera opción vía de correo y mensaje de texto la selecciono y como pueden ver me sale que ya se ha enviado el código al correo esperamos al correo como podemos ver colocamos el 133 462 en el que colocamos el número él empieza a validar el código esperamos un momento y automáticamente nos envía hacia el consolidado de la PetroAT en donde podemos ver las billeteras de Petro, Bitcoin, Lycon, Dash y Bolívar y también podemos ver acá que tiene cuatro secciones tiene la parte de posición global que es donde estamos aquí en consolidado tiene también dentro de posición global tiene la parte de consolidado y los movimientos bueno vamos a poder ver todos los movimientos que hemos realizado en la PetroAT tiene la parte de opciones en donde nos salen seis secciones las cuales son enviar pago recibir pago, pago móvil, recarga y pago de servicio, recibir criptomoneda y enviar criptomoneda le damos acá enviar pago nos da la opción de escanear un código QR y nos dice aquí nota, recuerda que para realizar esta operación requiere tener un PIN configurado o sea tendrán que configurar un PIN para poder usar la opción de enviar pago bajo el escaneo de QR tenemos también la opción de recibir pago y aquí en recibir pago tenemos que seleccionar la criptomoneda recibible le damos acá y nos aparece esta opción de donde dice solicitar pago aquí colocamos el importe en Petro convertimos acá aquí podemos utilizar esta opción para convertir el pago o sea para saber la equivalencia en Petro bien sea si es en bolívares, en dólares o en euros y tenemos aquí la opción de pago móvil en donde nos va a aparecer el número reflejado que tenemos afiliado al pago móvil de la Petroact y nos va a aparecer los datos para realizar el pago móvil a la Petroact si vamos a realizar un depósito por pago móvil aquí en la parte de recarga y servicio nos da la opción de tanto de telefonía como de televisión en la parte de telefonía si colocamos aquí que no, que no está afiliado nos va a aparecer que tenemos la opción de recargar movistar de Intel móvil a TV recién cerca en TV empresarial y si le damos acá en la parte de televisión vamos a colocar acá que no está afiliado nos va a salir la opción de pagar simple TV con TV satelital Intel prepago, Intel post pago aquí en la parte de servicio nos ofrece el servicio de la Petro calculadora si vamos a hacer alguna conversión y nos ofrece la opción de GIF card aquí en la GIF card podemos recargar una GIF card y con la intención de poder utilizarla en Amazon en Apple, en Netflix nos da esas tres opciones si vamos a utilizar la GIF card y aquí en ajuste nos aparecen cuatro opciones la de configurar un PIN configurar huella verificación de identidad y la parte de soporte aquí, bueno, como es esta parte yo la tengo completada y tiene la parte de soporte en donde te sale que tienes aquí atención en línea 800 Zundacrip y te salen los diferentes enlaces a las redes sociales de Twitter Instagram Telegram y el canal de YouTube de la Petroat espero les sirva esta información y comiencen a utilizar la Petroat